Vamos aquí en una nueva partida de Apex, en la segunda partida que haremos, porque la primera ha salido muy mal por varios motivos, y en esta intentaremos si todo va bien, ver y conocer nuevos caminos y ver un poco las nuevas actualizaciones que has hecho, principalmente quitando el personaje nuevo y un poquito el campo, pero tampoco mucho no hay más, aunque no se le puede esperar, a ver, este juego ya está bien no hace falta actualizarlo, ponerle personajes nuevos y eso, bien, no hay problema nada, vamos basta de chachara, saltemos vaya mierda bueno, voy a entrar directamente, porque eh... aquí hay una SARS-Fi es la primera de las muchas luzes que se extinguirá roger una vaan azca anne si alguien pasa por aquí, lo sabremos No estamos todos en el anillo. Comprobar vuestra posición. Mierda puta. Mierda puta. Mierda puta. Mierda puta. Hostia, tenía buena arma. Tenía todo. Qué lástima. Espero no haya salido bien. Voy a elegir mi personaje de siempre. La doctora. El nuevo personaje... Aún no he visto nadie utilizarlo bien. Cuando lo vea utilizarlo bien y pille un poco lo que se puede hacer, a lo mejor me lo compro, pero... Sí, recuerdo aquella vez... Ah, sí. Respirad, vigilad a vuestro alrededor y no os rindáis nunca. No paro de elegir yo, tío. Aterrizar ahí nos dará ventaja. ¿Qué le parece aquí? Aterrizar ahí nos dejemos aquí. A dentro y claro. Preparaos. Vamos. Aterrizar ahí nos dejamos. Aterrizar. Da igual. Da igual donde queráis caer. La cuestión es caer juntos, tío. Una vez dentro podemos separarnos un poco. Eso no hay problema. Pero que si alguien empieza a recibir disparos, que alguien vaya a salvarte. ¿Sabes? Que menos. Vamos. ¿Y si vamos por ahí? Sí. No. No. Al final están yendo donde yo dije, me cago en la puta. ¿Qué? Al final están yendo. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. ¿Qué? 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 Al final. ¿Qué? Estoy recibiendo daños Recargando escudos Estoy recibiendo daños por aquí Que golpe Ah, vale, entiendo Anda, se rompe Tengo un sujeto a la vista Aquí mismo Pardillo Recargando Sube de la desfregada Recargando Derribando a un enemigo Recargando Recargando Me han derribado Me han derribado Me han derribado Pado Tío He detectado un sujeto Enviando mis señuelos Hemos perdido Mira, por ahí va Dios Esto no cambia Seguimos siendo malos Joder, macho